Ahora sí, escuchemos con atención las palabras del maestro espiritual y sacerdote solar inca Apum Niaupanipuma, quien una tarde de lluvia en la amazónica provincia de Napo, Ecuador, nos recibió muy cordialmente en su templo espiritual, un templo a la naturaleza y a la energía Munay suyo del amor, para responder y desmitificar nuestras inquietudes acerca del poder de la iluminación, la iluminación de la conciencia espiritual humana. Todo lo vivo, todo lo existente, dentro de ello está la energía de la luz y la energía del polvo cósmico, la tierra, la materia, la pachamama. Entonces, esa combinación de luz y materia hace posible la vida. Ahora, ¿por qué cuento eso? Si entendemos eso como personas pensantes, sintientes, como personas estudiadas, seguro otro lo explica diferente o más sabio de la ciencia, pero si comprendemos eso o lo entendemos así de esa forma, nos vamos a dar cuenta que si en todo hay luz, en nuestro cuerpo también hay luz, podemos llamarla energía, un cuerpo energético, en palabras castellanas es ese espíritu, ¿no es cierto? El día de hoy estamos a un nivel, digamos, de esas palabras modernas, evolución, a un nivel de crecimiento, de desarrollo, de la explosión cósmica, de la creación. Ahora estamos en la manifestación. Entonces, estamos en un paso, en una etapa. Pero, ¿qué pasaría si está todo en armonía y pasarían otros miles de años? Seguramente no nos vamos a ver así como ahora. La materia se va desintegrando y convirtiéndose nuevamente en luz. Al final, seríamos cuerpo más energía, más espíritu, más luz que cuerpo. Entonces, en la historia de la humanidad, de las culturas, hubieron muchos seres humanos que se iluminaron. ¿Por qué? Porque esos seres humanos empezaban a hacer ejercicios de luz para que su luz, que ya sabían que existe en el cuerpo, se vaya creciendo, 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 hasta tal punto que se salga del cuerpo mismo, de la materia, y se hace una luz. Eso se llama iluminación. El árbol, incluso un día se podrá iluminar, el agua, todo, porque dentro de todo hay luz. ¿Cómo creen que vivimos? El sol emana luz, y esa luz entra y penetra a la tierra. O sea, los seres de la naturaleza absorben esa luz, y eso crea la vida. No somos una máquina que necesitamos combustible o batería. Somos humanos, todavía somos naturales. O sea, nuestro cuerpo también absorbe luz para tener la vida. Nuestro cuerpo viene a ser como el planeta Tierra, por eso decimos Pachamama, Madre Tierra. El cuerpo es como la Tierra, y la luz solar entra al espíritu, al cuerpo, y se va llenando, llenando. La única diferencia es que esto no se practica. Mira, en la cultura solar inca practicaban esto, los sacerdotes cada día. Hoy día nadie sabe de eso. Se ha enseñado cualquier otra cosa en las religiones, y menos a manejar la luz. Entonces ya el humano se olvidó, no sabe que se puede iluminar, no sabe el poder de la luz. Pero en muchas culturas lo sabían, habían iluminado, este continente estaba lleno de hombres iluminados, mujeres iluminadas en un pasado. Hoy día, pues, solo recordamos, hablamos de la India, de los grandes gurú que se iluminan, del Tíbet, de los lamas que se iluminan, y de otras culturas, pero no hablamos de nuestra cultura. Porque no sabemos de eso, no hemos olvidado. Pero eso no significa que no podamos hacerlo. Seguimos siendo seres naturales, por lo tanto, podemos absorber la luz solar, y esa luz, cuando ya haya suficiente en el cuerpo, meditando, meditando, absorbiendo, haciendo un ejercicio solar, se va llenando, llenando, hasta un momento, que esto va a traspasar los bordes, el pospo que se llama, o el borde del espíritu. Y en ese momento, aparece hasta en el cuerpo, sale la luz. Sale la luz. Ese es un momento que decía, el momento de la iluminación. Y la iluminación es como, uno entra en un plano tan superior, que puede ver todo, el pasado, el futuro, tantas cosas, que hacen que nuestra conciencia, en ese rato, se vuelva absolutamente conectada, con el cosmos, con el movimiento de creación, con el movimiento de la pacha, con ese movimiento, digamos, de la evolución verdadera. No del sistema, sino de la evolución, lo que está pasando en el cosmos, en las estrellas. Y si practicamos, practicamos, digamos, miles de años, en algún día, pues ya parecemos ya bombitas de luz, todos son casi luz, como una luciérnaga. Entonces, más o menos así, para que entiendan, esto no tiene nada que ver con esoterismo, ni alguna creencia rara, más bien son fundamentos sagrados, de nuestra cultura milenaria, lo cual aquí compartimos. Hayaya, Pachaini. Hayaya maestro, muchas gracias. Gracias.